Tres presuntos delincuentes fueron detenidos por la policía. Se los acusa de asaltar dos buses de transporte urbano en Guayaquil. En medio del atraco, los implicados habrían golpeado a varios pasajeros. Ya tenían los reportes de una banda que acostumbraba a asaltar en los buses haciendo uso de armas de fuego. Hasta que la mañana de este viernes se les acabó la fiesta. Semanalmente nos daba golpes en nuestro sector. Si nosotros ya teníamos el conocimiento de este vehículo que estaban cometiendo sinistos. Sí, porque el auto venía atrás y yéndolo hasta que se bajen ellos cometiendo el asalto. Alrededor de las ocho horas se registró el primer asalto cuando los delincuentes subieron a un bus. Que iba con dirección hacia el norte de la ciudad. Apenas comenzó a subir el puente, el cementerio, el cuarto a uno. Se suben como pasajeros para dar el pasaje y lo que hago es cogerlo nada más. Entonces no se sabe ni quién es ladrón ni quién es pasajero. Y ya no respetan nada de ahí. Con cámaras, sin cámaras y van a asalto. Uno era en medio, donde yo estaba, el otro era atrás y el otro era en la puerta. El chico se me lanzó a mí, se me lanzó a quitar mi teléfono. Yo le entregué el teléfono, ni qué más podía hacer, no podía poner nada por siquiera. Al lado del chofer estaba parada y lo que hicieron fue coger y apuntarme con el revólver. Y me dijo, dame el teléfono. Las huellas del maltrato recibido eran evidentes en su cuerpo. Ahora reconoce que fue una acción arriesgada y cualquier cosa pudo pasar. Yo me di cuenta que en la parte de atrás sacó, uno de ellos sacó un revólver. De ahí yo me intenté bajar. Pero la puerta del bus estaba cerrada, lo que yo me intenté bajar. Y lo primero antes de bajar me lo jalé. Y a lo que estaba cerrado, el bus, ahí fue que me ganaron un cachazo. Ahí me dijeron que me quede quieto, disparaba. Yo cuando lo vi sangrando en la cabeza y lo revolcaron en el estribo, en el estribo le patearon. A la altura de la ciudadela Atrazana, se bajaron de ese micro. Minutos más tarde subieron a otra unidad de transporte que los llevó hacia el centro de la urbe. En ese instante se les acabó la suerte y fueron descubiertos por agentes de la Policía Nacional a la altura de las calles Quisquís y García Moreno. Aunque pretendieron escapar del sitio, no lograron llegar muy lejos. Los ciudadanos se bajaron del bus, se subieron en un carro y se dieron a la fuga. Uno de estos ciudadanos se bajó del vehículo, salió huyendo del lugar. Se logró la captura de este ciudadano y de los otros dos ciudadanos. Y con el sistema, seis celulares, una tablet y ropa, las cuales por presiones de los perjudicados, ciudadanos cometían ilícito y se cambiaban de sus plenas de vestir. El mitrón no está ahí entre las evidencias. Informó José Morales.